Cuidado que aquí si nos miran las casas Mmm Creemos 15 Bueno, bueno, bueno Aquí ya estamos dentro nosotros de la zona Creo que aquí me quemas la verga con Luis Ya estamos dentro Ah, Luis, aquí están todos No logro subir Puta madre Puta madre Abuelos que iba a haber mano arriba Son... Tres... Debo a tres cerotes No entiendo como putos pasaron ahí todas las balas cerotes Eh, pues otra vez cerote A su izquierda, pero... Esa habría quedado, a ver Tres... Métese a la casita Creo que la esquina de la casita queda dentro No queda No, no, no va a quedar, pero... Apliquen... Lo más que puedan Ahí lo bueno es que... Ya sólo quedan siete, pero... Al último No, no... Mony, ¿puedes venir? No, 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 no Ojalá que la zona venda para abajo mucho Meten el chile en que... Meten para abajo Meten el chile en que... Ambos Pero esto fue muy verdad Tartaron A Ahí Quedan ustedes dos contra uno ¡Suscríbete!